hola chicos cómo están espero que se encuentren bien yo bien gracias a dios aquí estamos hoy les voy a mostrar un vídeo CERVEL servicio electoral mágicamente ya está la gente elegida para vocales de mesa yo no creo en el CERVEL CERVEL es comunista miserable y por eso mismo chiquillos tomen la decisión y sean apoderados de mesa o vocales de mesa defendamos chile cuidemos lo que tenemos no caigamos en el comunismo no le demos en el gusto este gobierno de mierda nefasto esto se rechaza sí o sí hagan la hueá que quieran pero en chile no se van a meter hueva comunistas miserables así que vean el vídeo opinen y no hay más le está mandando la base de datos con los vocales ya designados situación que no corresponde porque el sorteo de vocales es un sorteo público que debe realizarse ante el ministro de fe que es el secretario de la junta electoral queremos una explicación del servicio electoral de por qué razón hoy día los ministros de fe que tienen que realizar el sorteo ya le llegaron las cifras y las personas que deben ser los vocales de mesa vemos que esta situación no corresponde y puede presentarse para que se pueda cuestionar el proceso de previsita salida a no cumplirse con las formalidades que establece la ley es necesaria explicación del servicio electoral de por qué razón hoy día que se están enviando los vocales ya designados y este sorteo no se ha hecho en forma pública y en presencia de los ministros de fe